Hola, bienvenidos al sorteo 59-53, estamos en Cafeterito Noche y para hoy jueves 21 de octubre nos acompañan los delegados de apostar y lotería de Luis Aralda en funcionamiento, las baloteras, en facilísimo, hace su vuelta sin dar tantas vueltas, giros, recargas, juegos, pagos y mucho más. Aquí está el resultado de Cafeterito Noche y se lo anuncio, el ganador es el 1-0-2-2, verifiquemos el resultado, ganador el número 10-22, 10-22, número ganador delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias y a todos felicidades, el saludo hoy a los apostadores en Marulanda, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.